...de la música popular, acompañante de grandes cantantes populares, famosísimas, ópera, ballet, tíderes, obras extremadamente complejas, un virtuoso de la orquestación, un nerdito de la música, y en este caso vamos a tocar unos fragmentos de una obra que hace poco grabó un ensamble de metales de lo que se fue de Carlos Chávez, se llama Mosaico, y es un tema con nueve variaciones. En este caso, Dimitri hizo una selección y le llamó Pequeña Suite para Metaleros. Los títulos de cada movimiento lo dicen todo, música extremadamente lúdica, juguetona, intensa, muy divertida, por lo menos para los que la tocamos. Conocerles el ensamble de metales que dirige el maestro James Reddy, parte de la Orquesta Escuela, Carlos Chávez, Dimitri Duden, Dimitri Duden, Pequeña Suite para Metaleros. Gracias.